Felicidades a los cumpleaños, feliz cumpleaños y que Dios les bendiga. Felicidades para Alex Castillo, el futuro esposo de mi amiga Marta, la dueña de Gravis. Como dice, fui a oferte. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengan dicha toda la vida. Para Carlitos Montañé, no, 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 Montañé, Montañé. Que nombre la voz romántica en los carabobes, Carlitos Montañé, vaya un saludo enorme en tu cumpleaños. Seguimos, campeñe. Felicidades, como la ve, feliz cumpleaños, Carlitos Montañé. Felicidades, pero parodiando la voz romántica que sigue sonando. Oye, papi, y sigue José Amores, que está de Tartalicio, mi amigo de Facebook. ¡Váganle, váganle! Oye, José, feliz cumpleaños. Y también la vera, ya la vega Ramírez. La extraordinaria periodista Vivian Quesada está de manteles largos. Oye, Vivian Quesada, te estamos saludando. Tremenda periodista te estamos felicitando. Felicidades en este día. Que tengas dicha, así que Dios te bendiga. Y tenemos nada menos y nada más que Alejandra Pérez Cordero, amiga mía en el Facebook. Y seguimos con Alejandro Moraga Montega, igual amigo del Facebook. Ahora sí. Y un cantante, un cantante de Grimes. Y un cantante de Grimes. Y un cantante de Grimes. Y un cantante de Grimes. Felicidades, yo les vengo saludando. Felicidades a los cumpleañeros. Que son amigos de Faranduleando. Felicidades en este día. Felicidades de corazón. Aquí salduda, te saluda el café. Y también Carolina Albert y el gordo regalón. ¡Pam, pam, pam! ¡Come!